Ah, yo vi una joyita, vi extremadamente Goofy en Disney Plus, la 2 de Goofy. Estaba aburrido, me puse a ver en Disney Plus y vi que estaba la de Goofy 1, pero yo a esta le tenía mucho cariño de niño. Muy sencilla la trama, el hijo de Goofy, Max, se va a la universidad, porque va a competir, aparte va a competir en unos juegos extremos, a Goofy lo despiden de su trabajo y tiene que conseguir un título universitario y se va a la universidad, a la misma universidad que su hijo. Y aquí se desarrollan muchas situaciones. Por ejemplo, Goofy tiene pareja, Max trata de ganar los juegos extremos, tienen una riña con una fraternidad que está ahí en la universidad y ya, pues es que esa es toda la trama. Siento que tiene mensajes bonitos, o sea, tiene el mensaje de paternidad, este mensaje de Goofy donde trata de dejar ir a su hijo, o sea, su hijo ya no es un niño y lo trata de dejar ir, pero a la vez se ve envuelto en un problema que tiene y es el problema de que no tiene un título universitario y él no se muestra confiado en sí mismo, o sea, dice, ya soy muy grande para estudiar, pero todos los demás le dicen, no, es que tú todavía puedes estudiar, mientras te puedas mover, mientras puedes caminar, puedes hacerlo, ¿no? Entonces, pues, me gustó el mensaje, me dio mucha risa, está entretenida, o sea, tiene escenas muy divertidas, de las más graciosas que me acuerdo es cuando entra al salón de clases y se encuentra a su hijo y aquí a Max lo anima de una manera muy chistosa y pues me dio mucha risa. Y una de las mejores escenas, a mi parecer, es cuando baila al disco en una discoteca y me gusta mucho esa escena porque pasa de ser como la risa de los demás y ahí se convierte en alguien súper cool, ¿no? Con la chica de la biblioteca, que por cierto también, no sé si fue mi percepción, pero no te chistes para adultos ahí, o sea, todos como que la ven y abren la boca, está como por acá y Goofy también la ve y como que se levanta la ropa, yo lo tomé como el doble sentido, pero está entretenida, vean extremadamente Goofy en Disney Plus. No, no creo que pueda decir nada más de ella. A mí me gusta mucho la secuencia de los Juegos Extremos del Triatlón, cuando empiezan con, ¿con qué empiezan? ¿Con avalanchas? ¿Van para abajo? ¿Luego bicis? ¿Luego patinetas? Ah, esa, la competencia final. Ajá, a mí me gusta mucho esa y cuando está Goofy con la patineta y le ponen el propulsor debajo de la tabla y empecé a hacer trucos ahí a lo menos. Está muy chido, a mí me gusta muchísimo eso. Está chida, están chidas esas partes. ¿Tú me digas, ya lo viste? No. Nunca he visto una película de Goofy así en solitario, no. Pero es que no sé, nunca me ha llamado la atención en esos personajes, en general los amigos de Mickey Mouse, pues no vi. La única película que he visto, digamos, de ese universo es la primera, la de Encanto, ¿cómo se llama? Bueno, donde sale Mickey Mouse y hace magia. Ah, fantasía. Fantasía, fantasía. Sí, Encanto, no, fantasía. Es la única porque realmente así en solitario de Goofy o de, o sea, no, en general no. Pero algún día. Ah, es que están bien chidas. Están chidas, están muy, muy, muy divertidas. Sí, la animación, pues la animación se ve muy bien, es animación clásica, antes de que fuera todo en 3D. Aunque hay una escena donde sí se ve un poquito 3D, pero en general la animación, las expresiones que le ponen a los personajes es una joyita. O sea, si te sacan 2 o 3 carcajadas, esas escenas.